¿Qué onda amigos? Aquí está su amigo Giovanni Castillo de comotocarchingón.com Pues ahorita hace un chingo de calor, por eso estoy sudando bastante Ando en chor Entonces ahorita estoy revisando unos mensajes Y me llegó este mensaje, chequen esto El compa Camilo Oval Y hay que escuchar lo que tiene que decir Dice esto Amigo, ¿qué tal? Espero que esté muy bien, los saludos de Colombia Estoy viendo por ahí sus videos de cómo tocarchingón Pues me apasiona mucho la guitarra Y pues estoy como en las que usted dijo ahí en el video Sé algunas cosas, pero pues otras no Y no puedo tocarlas con facilidad El requinto pues me gustaría mucho requintear y todo Pero bien, bien, aprender todos sus escritos y todo eso Pero no sé cómo adquirir su Su ¿Su qué? Curso Bueno, su trabajo Todo el PDF de comotocarchingón Me gustaría mucho Lo que paga pues es que soy de bajos recursos primero Soy del campo Y no tengo tarjeta de crédito como para Igual Si me entiendes papá Agradezco si me respondes ¿Qué onda? Pues acabo de escuchar su mensaje Y le contesté que sí Entiendo porque yo he pasado por eso Entiendo que no hay dinero y nada Entonces le voy a regalar un curso gratis Un curso completo gratis A este compa Muchas gracias por Si estás viendo este video Muchas gracias por ver mis videos En serio te lo agradezco Y por eso te voy a regalar este curso gratis Y ya le mandé mensaje Ya le di todos los detalles para conseguir el curso También Otra cosa que quiero mencionar Voy a hacer Voy a sacar mis propias cuerdas Porque una cosa que me di cuenta Que no hay un producto afuera Que se dedica Para requintear Chingón Es lo que me di cuenta Porque todas las cuerdas que hacen Las hacen para el estilo rock Las hacen para country Para acústico Para música en inglés pues Y no he visto una marca De guitarra Que hace cuerdas Que haga cuerdas Dedicadas específicamente Para el requinto O este silo serreño Campirano Lo que le quieran decir Entonces yo voy a cambiar eso Voy a sacar el primer producto Las primeras cuerdas Chingonas Para que Las mejores cuerdas Chingonas Para poder requintear Chingón En la guitarra Mis metas son Sacar las mejores cuerdas Para ese género Tienen que ser Delgaditas Porque También no podemos Tener mucha tensión En la guitarra Si no se va a reventar El puente Ok Entonces estoy revisando todo Y le pregunté A mucha gente en Instagram Lo que está buscando En cuerdas Ok Personalmente Lo que yo busco Tiene que ser Phosphor 8020 Bronze Bronze Porque eso es lo que da El sonido Más brilloso En mi opinión Y en lo que En las cuerdas Que he usado Son las más brillosas Por ejemplo Mis favoritas cuerdas Son Elixir Extra Light Y esas si son Phosphor Bronze 8020 Y pues Yo le voy a ganar A esa marca Ya dije Ok Para ese género Entonces eso es lo que Estoy buscando Unas cuerdas Delgaditas Coated Para que duren Más tiempo Y pues También déjenme Sus opiniones Aquí abajo En los comentarios Lo que quieren En unas cuerdas Para sacar Las cuerdas Más chingonas Para este género Ok Entonces ya le empecé A hablar a un manufacturer Le mandé este mensaje Dice Para que vean Dice Que estoy buscando Cuerdas Le di lo que estoy buscando En las cuerdas Tiene que ser Un sonido Brilloso Este Y también Mucha gente Me preguntó Que si Que si Voy a ofrecer Las cuerdas En diferentes colores Porque hay mucha gente Que le gusta They like to customize The guitars And I do too Like I put stickers On my guitar Or if you guys Notice In all my covers Me gusta Hacer La guitarra Propia Y por eso Voy a ver Si puedo hacer Cuerdas en color Porque una cosa Que he visto Que si hay cuerdas En color Pero también La calidad No está ahí arriba Entonces Yo no voy a poner Mi nombre En un producto Que no sirve Yo siempre me gusta Lo mejor Y quiero darles Lo mejor Entonces Si puedo hacer Esas cuerdas En color Las voy a hacer Pero si no No Pero Una cosa Que si es seguro Las cuerdas Que voy a sacar Van a ser Las cuerdas Más chingonas Para requintear Ok Y yo sé Y ustedes Me están ayudando Porque Les voy a enseñar Otros mensajes Que me han llegado De En Instagram Sobre las cuerdas Me dice El compa A ver si pueden ver Me dice El compa Juan No se ve Pero me dice I need me a pair Y él Le voy a regalar Unas cuerdas Porque Fue el primero Que comentó En mi Instagram page Entonces Compa Te voy a regalar Unas cuerdas Muchas gracias Este comentario Me dice Thank you so much Bro I admire All that you do And that you went Out of your way To make a course To help Other starting guitarists I see you actually Like doing things To pursue your dream You really inspire me By wanting to work hard For my dreams I thank you for that Que suene Chingón Le requintar So Puro pa adelante And keep doing what you're doing En ese comentario También me llegó Este Entonces Le dije Gracias Porque la neta Agradezco el apoyo Ok La neta agradezco el apoyo So le dije Gracias bro It really means a lot Le voy a regalar Una Una gorra gratis Por Pues porque Si les agradezco A todos ustedes Que están viendo Estos videos Ok Me llegó este otro comentario Dice Honestly bro You're the best Looking forward to Buying those strings I still have my guitar Octaviada I want pairs But prices too high I'm gonna need to get Some of your strings Neta dude Prices are pretty high Para nosotros Tenemos que comprar Dos paquetes De cuerdas de 6 Y esas salen Dos paquetes Salen caras Y yo me gustan Cambiarlas Cada mes Para que Suenen brillosas Todo el tiempo Porque Especialmente Si estás trabajando En esto Como de músico Tienes que tener Un sonido El sonido mejor Ok Entonces yo las cambio Cada mes También porque Me da flojera Si no las cambiara Cada dos semanas Pero también Por el dinero No lo puedo hacer Entonces por eso Mi meta de estas cuerdas Tienen que durar Ok Eso tienen que durar Tienen que sonar brilloso Y Pues si Ok Vamos a ver más comentarios Acá Instagram Este dice I really admire Urso los videos And everything You've done for us And keep up The good work And never stop The grind You'll be motivating People out here Keep that in mind I love your work And your playstyle I love the way You play requinto You're a beast And you're my role model Chingón bro Muchas gracias La neta Se siente Se siente chido Ver estos comentarios Y este También le comenté Le regresé el mensaje Le dije Thank you bro I really like your comment This motivates me To work hard Because it does It motivates me Me empuja para Trabajar más Más duro Y este I'm gonna make The best strings Possible Out there I'm gonna send you A free pair When they're done Y si Le voy a regalar Un par De cuerdas Gratis El primer par Por gracias Por el comentario Y por seguir Lo que estoy haciendo Este Otro comentario Que me llegó acá Instagram Me dice Honestly bro Looking forward To buying those strings I still have my guitar Octavia Oh actually Ese ya lo leí Pero le dije Ya I'm gonna send you A free pair Y gracias por Por el apoyo Otro compa Que lo pueden seguir En Instagram Músicos chingones Este El comparte Varios videos De varios músicos Y si quieres Que tu video Sea compartido También lo puedes buscar De Instagram Músicos chingones Ok dice How much are you gonna song for me? Y ahorita No les quiero decir El precio Porque también No sé cuánto Va a costar Porque la neta Quiero calidad Ok Quiero las mejores cuerdas Que puedo hacer Pero también No quiero que sean caras Entonces Voy a trabajar duro En eso Para poder hacerlo mejor Y le dije Le contesté Y me dice I'm gonna be the first one To get them Bro Y la neta Se siente chido Es el apoyo Y por eso Le quise regalar El primer par Gratis Muchas gracias bro La neta Se agradece el apoyo Ok Este Otro compa de acá Me dice Can't wait for these strings Y le contesté Same bro They're gonna be epic They are They are dude They are Este Otro compa Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you La neta Se agradece Otro compa Me dice De acá Me dice Bro Honestly I haven't been able To find someone On YouTube That I actually Learned from And so I found you Most people Don't reply back To DMs And you do bro You actually Help out people Including me Gracias bro Can't wait for these Because the broke boy Life is real My guy Saludos Yo le contesté Muchas gracias bro Thanks for watching And la neta I know I'm there dude I know how How that life is We're all broke I'm not afraid To admit it Pero we gotta Keep hustling Dude Gotta keep hustling Otro compa Me dice Yo Forget the strings bro Make your own guitar brand And then he's like Nah But the strings Do something One too Y yo le Le constebo Maybe dude Like you never know I might I might do it dude Don't give me any ideas Because I might actually Do them Yes And now I'm like I'm gonna send him A free pair too So Check those out Expect those soon Hopefully And yes This other guy This one This one's a good Comment too Me dice Thank you so much For all the videos And the motivation To keep learning And not to give up Aquí seguimos Chambiando And thanks for everything You've done Ya salí tocando Chingon bro But I fully support you On this And I hope Everything goes well And we could all As a group And family Do whatever Possible To help you get this done And if all goes good Maybe see a guitar line As well Pero after Muchas gracias Muchísimas gracias And let's do this Neta dude Let's do this Let's get this done Our mission Nuestra misión Es hacer Es hacer las mejores Cuerdas Posibles Para este Género Ok Entonces como les digo Comenten abajo Lo que están buscando En cuerdas Porque vamos a ser Las mejores Y ustedes me van a ayudar Y este Y pues si Agradecería Ese apoyo Si comentaran abajo Lo que están buscando En cuerdas Para que yo Haga lo posible Para hacer lo mejor Ok Y este A ver Que más So that was it Muchas gracias A toda la gente Estoy Me siguen Llegando comentarios Y muchas gracias Oh it's so hot Me siguen llegando Comentarios De ustedes Y pues solo Les quise decir eso Que voy a sacar Unas cuerdas pronto También A ver Que más Acuérdense Que estoy regalando Un mini curso gratis En mi website Si quieren aprender A tocar guitarra Y no saben Absolutamente nada Tengo un mini curso gratis Solo tienes que visitar Mi website El link está aquí abajo Y ahí te va a salir La opción Pones tu email Y te van a llegar Por email Lecciones gratis Ok So los miro Muy pronto En el siguiente video Later ¡Suscríbete al canal!